Con el libro titulado La Magia de los Números, se presentó ante alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico, Alberto Cotto García, quien es la persona más rápida del mundo haciendo cálculos mentales, y así lo ha demostrado al ser ganador de récord Guinness en 14 ocasiones. Esta vez, presentó su más reciente libro, donde plasma su pasión por el mundo de los números y de las matemáticas, además de compartir algunas técnicas de fortalecimiento de la mente. En el que incluye una primera parte de matemática en el día a día, y un segundo bloque en matemática para ejercitarla, para hacer ejercicio mental. Bueno, básicamente lo que hago son demostraciones de rapidez de cálculo, sobre todo explicación de los algoritmos que utilizo, de los métodos, y también hacer hincapié en la enorme trascendencia que tiene el plano matemático en cualquiera de nuestras actividades. Los alumnos se mostraron interesados en conocer la forma de manejar los números y los métodos que utiliza el campeón del mundo en cálculo mental. Bueno, sobre todo hay que intentar partir de la premisa de que la matemática es una materia muy bonita y muy importante, ¿no?, y que sirve para muchas cosas, no es algo que esté ajeno a nuestra realidad, ni muchísimo menos. Entonces, a partir de ahí, pues hay que intentar verlo con el lado agradable que tiene, el lado bonito que tiene, y a partir de ahí, pues sobre todo eso, no tenerle miedo, porque si no es el principal escollo que nos lleva al fracaso, ¿no? A sí mismo, hizo una demostración de la agilidad mental que tiene para calcular las fechas de nacimiento, dejando asombrados a sus espectadores. Dime tu fecha de nacimiento, por ejemplo. Dime, es todo lo que tienes que decir. Un domingo naciste, tu último cumpleaños es martes, este año es miércoles, un domingo naciste, de año bisiesto, además. ¿17 de abril de 1992? Naciste un viernes, este año domingo va a ser. Ah, 20 de febrero de 1992. Naciste un jueves, año bisiesto, que hay que hacer un ajuste en la fórmula, además cálculos de lo normal. Es así como el campeón del mundo en cálculo mental, invita a los jóvenes a desarrollar sus conocimientos y a encontrar estrategias para aprender las matemáticas, cambiando la dinámica y ver la utilidad que se le da en la vida cotidiana. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.